¡Viva, viejo! ¡Echala! ¡Echalo! ¡El viejo de las mujeres! ¡El chiquillo de los hombres! ¡Viva, viejo! ¡Viva, viejo! ¡Viva, viejo! ¡Viva, viejo! ¡Viva, viejo! ¡Viva, viejo! ¡No puede fallar! ¡Señora! ¡De cada vez que lo hace, ¡todos tengan! ¡Listo, amigos! ¡Guía! ¡Es lo más de aquí! ¡Viva, viejo! 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 ¡Aguanta, viejo! ¿Está listo? ¿Tenemos a la Carolina Carolina? ¡Viva, viejo! ¡Están chicharines estos dos! ¡Okey! ¿Está listo, hermanito? ¡Señora, dedicado ahí! ¡Señora, por favor, señora! ¡Señora, el hombre dedicado a usted, yo, y usted por allá! ¡Para que se inspire y vaya por el tercero! ¡Aguanta, listo! ¡Échala! ¡Bravo, viejo! 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 ¡Señora! ¡Con razón a paso! ¡Venga, señor! ¡Pero saludar! ¡Es más, señor! ¡Quieres que vengan las esposas, por favor! ¡Las dos esposas, por sus esposas! ¡Por favor, venga para acá! ¡Por favor! ¡Venga para acá! ¡Ven! Señora, venga, por favor, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya, ya, señora! ¡Si están los dos, porque están muy peligrosos, yo sé! ¡Por favor! ¡Es un pueblo de serie, carajo! ¡Señora! ¡Denle un beso a su esposo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Por favor! ¡Señora, ¿cómo así? A la señora, ¿dónde está el esposo? ¡Ay! Aquí está mi amor ¿Sabes qué? Lo que pasa cuando se hacen tantas cosas tan seguidas como que se pierde el interés Por favor, que estén a las dos para mí Una, dos, tres, tres, o por favor sea ¡Ay no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Unos autos para ellos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡No, no! ¡Me han borrado cachorros pasados! ¡Sí! 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 ¡Aquí viene damas y caballeros! ¡Y viene también en el suco de Manuel Oceta! Ahí está el manuel Andete aquí ¡Pero ustedes, el Muñeco! ¡Uuuuh! 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 ¡Gracias!